Oigan, en otros temas, la compañía de Jesús en Bolivia pidió perdón por el escándalo de Perastía que involucra a un sacerdote español fallecido en 2009, quien confesó en su diario personal haber cometido múltiples abusos sexuales en colegios de La Paz y de Cochabamba. El fin de semana pasado el periodista español del país reveló partes del diario del clérigo Alfonso Pedragas quien reconoce haber hecho daño a mucha gente. 20 segundos. Y las denuncias no pueden ser ignoradas aunque el sacerdote involucrado en los hechos haya fallecido.